¿Qué es? Estoy apto de esperar Si no me quieres ya Usted va a acabar Vénganse todos Vamos a bailar Con este rito Vamos a estricar ¡Muchachos! ¡Así que la vida es como rey! Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más a razón Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más a razón Si tengo tres cosas buenas La plática pa' gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón ¡Ay, Maruja! No me pon la cataleta Maruja No me volques la chancleta Maruja Lo mejor es que te quita Maruja Porque te puedo cambiar Maruja Canta mi cumbia Con la sonora dinamita Maruja Canta mi cumbia Con la sonora dinamita Maruja 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 Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas te encontré ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja Maruja Tú tienes que comprender Que yo soy el negro más a razón Maruja Tú tienes que comprender Que yo soy el negro más a razón Si tengo tres cosas buenas La plática pa' gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cantaleta Maruja No me volte la chancleta Maruja Lo mejor es que te quita Maruja Porque te puedo cambiar Maruja Y no me pongas cantaleta ¿Usted hace quieta? Maruja 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 Yo soy el negro más a razón Maruja 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Agua, agua, Dalí! ¡Puede más agua, agua! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Uno, 3, 2, 3! 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 ¡Uno, 3, 3! ¡Uno, 3, 2, 3! ¡Uno, 3, 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 2, 3! ¡Uno, 3, 3!